Hablamos con don Javier Gutiérrez porque estamos aquí en uno de los sitios más bonitos de Marbella, en Puerto Banús, estos espacios que bueno, pues que tanto nos gusta y tantos recuerdos bonitos nos traen, sobre todo todos los veranos y por eso hoy se hace una inauguración oficial de lo que es uno de otros tantos volapiés, pero este aquí, en Puerto Banús. Vamos a hablar con uno de los socios que nos va a explicar un poquito cómo nace Volapiés, su trayectoria y por qué, por qué ahora aquí, en Puerto Banús. Buenas tardes. Buenas tardes, Selena. Pero primero quiero darte la enhorabuena porque es precioso la decoración y bueno, ya me vas a hablar un poco cómo nace Volapiés, de qué año y cómo ha seguido esa trayectoria. Genial, pues esto nace en el año 2008 en Fongirola, mi socio Ángel, que aparte es mi tío, él montó el primer Volapiés en una placita que se llama Plaza Los Chinorros en Fongirola y bueno, ese fue el primero que montó. Luego montó otro más en Málaga, en la calle Strachan y seguidamente otro en la calle Capitán, también en Málaga. En el año 2010 me incorporo yo a la sociedad junto con mi hermana Laura y bueno, pues desde entonces, desde el año 2010, octubre, hasta hoy, hemos montado 25 Volapiés. Este es el número 25 que inauguramos hoy y bueno, pues intentamos aquí dar mucha alegría, cervecita fría, vender productos andaluces, que es lo que nos gusta y lo que conocemos, ya que somos todos andaluces y aquí los socios, bueno, pues eso es lo que intentamos dar a la gente, mucha alegría, mucha cervecita fría, buenos productos a buen precio y un ambiente cálido, acogedor y bonito. Qué curioso dato y para recordar que hoy estamos a día 25 de junio y me comentaba que son 25 y establecimiento. Sí, correcto, esta es la taberna número 25 y bueno, ha coincidido que la excelentísima alcaldesa nos ha dado cita para poder inaugurar hoy el local con su presencia y bueno, pues cuando nos dijo que el día 25 podía, pues dijimos, oye, pues qué maravilloso momento compartir con ella la taberna número 25 el día 25 de junio, ¿no? Es un detalle curioso y bueno, pues fenomenal, encantados con ese detalle, la verdad. Qué bonito lo que dice Javier, porque fíjate que yo es verdad que soy una persona muy patriótica, me gusta mucho Andalucía, me gusta mi patria, me gusta que la gente que viene aquí conozca porque al ser maravilla una ciudad como Polita, Javier, ¿sabes qué ocurre? Que hay tanto de todo, tanto de todos los países, cocina de tantos lugares que realmente tiene algo simbólico de lo que es tradición española. Además esto se llama taberna bolapié, que yo dije bolapié, pero es taberna. Taberna del bolapié, el bolapié es un término taurino, nosotros como verás la decoración es muy taurina, ¿no? Siempre nos gusta, pues oye, ser orgullosos de lo que nuestra tierra andalucía ofrece, ¿no? Que es la parte de la gastronomía, del flamenco, pues el toro, ¿no? Y bueno, por la pie es una forma de entrar a matar al toro y bueno, pues hemos querido hacer un pequeño homenaje a esa cultura nuestra de la tierra andaluza. Y aquí en Puerto Manus, pues sí, claro, aquí vienen muchos extranjeros y queremos demostrarles que bueno, que tenemos un producto espectacular, que Andalucía se vende muy bien y que estamos encantados de ofrecerles eso a ellos, ¿no? Bueno, esto, todos los bolapiés van en una línea de decoración con cuadros típicos de torero, imágenes, pues como vemos, de flamenca, de fronclórica, las botellas, el cosmado de toda la vida, de siempre. Y vamos a hablar de los productos que tenéis aquí, de la gastronomía. ¿Lo que el cliente va a encontrar cuando viene a la taberna de bolapié? Bueno, pues aquí tenemos productos 100% andaluces. Tenemos desde productos de chiclana, como puede ser el chicharrón o la carne mechá, que es uno de nuestros productos estrellas, las gambas de huelva, la cervecita Cruz Campo, por supuesto, que no puede faltar. Tenemos una línea de fritos espectacular, con tortillas de camarones, calzón en adobo, flamenquines, tortillas de camarones, croquetas de rabo de toro, todo muy andaluz, ¿no? Luego también tenemos una línea de guisos, que fabricamos en nuestra cocina central en Jerez, con cocineras auténticas, que lo hacen como antiguamente lo hacían nuestras abuelas, pues tipo la bondical aloroso, la pluma ibérica, la carrillada... Entonces tenemos productos 100% arraigados a nuestra tierra, ¿no? 100% siempre. Entonces, si hablamos de esa buenísima gastronomía de la tierra, también imagino que los cardos también serán buenos, ¿no? Porque esto habrá que acompañarlo con unos buenos cardos. Hombre, los cardos fundamentales, vinos andaluces, vinos de Ronda, vinos de Cádiz, eso para nosotros es fundamental, el Tío Pepe, el Fino, la Manzanilla, Sanlúcar, está siempre representada en nuestras tabernas, siempre, fundamental. Yo te quería preguntar también, que después de esa trayectoria que lleváis, ya con tantos números ya de establecimiento, de taberna de Volapié, ¿por qué decidís precisamente aquí, en Puerto Banús, en una silla tan turística, que hay tanto extranjero? ¿Por qué aquí? Pues aquí porque la central nosotros la tenemos en Marbella, desde el año 2010 que nos incorporamos, abrimos la oficina aquí, nosotros los tres socios somos residentes en esta fantástica ciudad, y decidimos montar la oficina central aquí. Y necesitábamos un local con dimensiones grandes, donde poder hacer un desarrollo, un I más D, testear con clientes internacionales, que nos dieran su feedback, ¿no? Para luego, el día de mañana, pues también poder pegar el salto al extranjero, pues qué mejor sitio que hacerlo aquí en Puerto Banús, con clientes reales que vienen de sitios tan dispares, ¿no?, como los que tenemos aquí. Hemos puesto de moda, de base, estos bares típicos de Andalucía. Yo recuerdo en Londres, hace muchos años, Javier, que se puso de moda y que no se cabía de gente, ¿no? O sea, con lo cual, este establecimiento, pues fue un simbólico también en otros lugares, que nos recuerde, ¿no?, que recuerde turísticamente también a España. Y yo, de fondo, estoy escuchando una guitarra, y tal. Vamos a tener música así, este tipo de música la que va a acompañar siempre, tanto, pues, para tomar una tapita al mediodía, o para almorzar, o para cenar. ¿Qué música es la que va a acompañar? Sí, como no podía ser de otra forma, Elena, la música, siempre tenemos un hilo de fondo con música flamenco, ¿no?, por supuesto. Y en días especiales haremos eventos en vivo y traeremos gente de Jerez, seguramente, para hacer actuaciones en vivo de flamenco. Que eso, pues, a la gente aquí en Porto Anus, yo creo que le va a gustar muchísimo. Qué bonito, realmente un concepto totalmente nuevo y que aquí yo creo que eso no existía hasta ahora. Creo que no existía. Y va a que mucha gente pregunta, ¿dónde es flamenquito, no sé qué? Incluso los rusos, todo que de verdad que le encanta, ¿no?, nuestra cultura. Y, bueno, pues, ya lo ponéis en bandeja, ¿eh?, para que todo lo que quiera venir. Fundamental. De hecho, es curioso, con la apertura, pues, estamos viendo todos los días los socios, ¿no?, por lo menos, al principio, sobre todo, pasando muchas horas aquí para que todo funcione bien. Y estoy relacionándome con ciertos clientes, uno de los cuales me hizo mucha gracia, ¿no? Era una parejita de noruegos que llegaron el primer día, un jueves, y me dijeron, oye, Javier, esto es increíble, nosotros nunca habíamos visto flamenco en vivo. Le dije, oye, pues, no os preocupéis, que mañana y pasado también vamos a tener. Y ahí estuvieron ellos dos, el viernes, el jueves, el sábado, con nosotros disfrutando, se pusieron a bailar y estaban encantados, ¿no? Y cuando se fueron me dieron un abrazo y me dijeron, Javier, muchísimas gracias por esto, nos ha parecido espectacular, ¿no? Y digo, muy contento, ¿no? Cuando haces feliz a la gente así, y sobre todo a la gente de fuera, es un orgullo tremendo, ¿no? Estoy bien, porque ya, ya sabéis, ya ha llegado la alegría a Puerto Banús. Y, bueno, si venís aquí a este espacio, vais a comprobar que va a ser así. Enhorabuena a ti y a todos los socios, y os deseo todo el éxito que lo merecéis. Ya lo tienen vuestro otro establecimiento, con lo cual ya contáis también con eso. Y, bueno, me comentaba, no sé si tú quieres mencionarlo, pero sí me gustaría también dar a conocer lo que es también el tipo de la franquicia. Entonces, este establecimiento es vuestro, creado por vosotros, pero explícame un poquito el concepto de la franquicia, si alguien en algún sitio y tal lo puede... Sí, nosotros ahora mismo, este local que estáis viendo es propio nuestro, la central, pero el concepto lo estamos franquiciando. De hecho, tenemos ya franquicias en Madrid, en Albacete, en Murcia, en Sevilla, en Córdoba, en Jaén... Y, en fin, nosotros este concepto, pues el que quiera puede montarse en su propia taberna. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Y tenemos franquiciados que no vienen del sector de la restauración, tenemos un joyero, tenemos un informático, un actor... Gente que quiere, bueno, en este momento de crisis, pues buscarse una alternativa a lo que es su trabajo habitual y también como autoempleo. Y nosotros pues le ofrecemos el paquete completo para que lo pueda montar. O sea que... Muy contentos. O sea que ya se pone en contacto con vosotros, me imagino que tenéis una página también en internet. ¿Quieres darla? Sí, es de tres W, tabernadelbolapié.com y ahí viene toda la información sobre la franquicia. Pues vamos a brindar, nos queda hacer un brinde que hay un veneciador aquí sirviendo pues esta copita de Tío Pepe. Sí. Es Tío Pepe de aquí, mira, sí, Tío Pepe, además está aquí el dibujo que me encanta además. Pues nada, suerte. Salud. Salud, muchas gracias. Hablamos con Yuset, que es el arma de la cocina aquí de Volapié y nos va a hablar de las cosas típicas y sobre todo del plato estrella con el que cuenta la taberna de Volapié. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, que me alegro de felicitaros a todo el equipo que ha quedado fenomenal, ¿eh? Y cuéntame un poquito sobre la gastronomía del lugar. Bueno, muchas gracias. Pues mira, te comento, aquí en Volapié Origen, que no sé si sabes que le hemos cambiado un poco el nombre, ¿vale? Se trata de desarrollar una nueva carta, digamos, para luego implantar en toda la franquicia. Entonces lo que estamos haciendo es probando platos y para comentarte lo que tú me decías acerca del plato estrella este y tal, ¿no? Pues estamos haciendo una línea de bocatas muy interesante, ¿no? Por ejemplo, un bocata de calamares que tenemos con pan de tinta y una salsa César muy buena que hacemos aquí, todo natural, ¿sabes? Un bocata de rape con pan de curry, alioli de yuzu, que también está haciendo mucha aceptación y no sé, algunas cositas más, ¿vale? Que estamos desarrollando, siempre intentando, pues, buscar agradar a la gente, ¿no? Estamos haciendo una ficha de desarrollo para que la gente nos puntúe los platos estos nuevos, ¿sabes? Intentando, pues, que participen con nosotros en ver lo que les gusta más, ¿no? Y así nos orienten un poquito también. En la carta, ¿cuántos platos hay en la carta? No lo vamos a mencionar porque tenéis que venir a verlo y a probarlo. ¿Cuántos? Pero la carta, ¿cuántos se compone? Pues, unos 60, 70 platos, digamos, sería la carta de la cadena y luego tenemos esta pequeña carta de desarrollo que se compone de siete platos, ¿vale? Que vamos a ir cambiando más o menos cada tres semanas o así e intentaremos ir cambiando esta carta de desarrollo, ¿vale? Te dejamos, que sé que estás muy ocupado porque hoy es la inauguración y se esperan muchos invitados así que felicidades y aprobaremos todo esto Nada, muchas gracias, os espero y esta es vuestra casa, ¿vale? Gracias 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 ¿Cómo se consigue? ¿Está tan fenomenal con sus años luchando con los negocios? ¿Cuál es el secreto? Pues yo lo sé porque he tenido siete hijos ¿Siete hijos? Siete ¿La vida era... ¿Le gustó muy diferente cuando usted empezó su juventud? ¿Cómo la ve ahora para los jóvenes que empiezan? ¿Cómo se hace? Bueno a mí me gusta la vida de ahora también ¿Tenemos? También Tenemos muchas ventajas y muchas comodidades Sí, 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 sí antes había mucho atraso a mí me gusta esta vida Sí Claro que sí Entonces es su esposo que está aquí también que lo vamos a saludar Buenas noches Buenas noches Bueno, también estos padres que son increíbles que había ayudado a los hijos a la descendencia y ahí vemos volapié este ya veinticinco veinticinco negocios ya con el mismo nombre y que hoy es día veinticinco bueno, ya no lo sé porque ya igual hemos pasado de las doce no lo sé el día veinticinco y veinticinco negocios ya Muy bien este volapié es lo más bonito de España entera lo más bonito lo más agradable hay de todo estamos encantados aquí encantados hijas Bueno, no solo sí que estamos encantados porque vosotros habréis tenido que luchar para montar todo esto pero usted también ha colaborado y ha participado con el nombre de volapié Sí esto sí lo ayuda a mi hijo porque estaban que no le pongo y le pongo y le digo volapié está muy bien Y es un nombre que viene de la cosa taurina ¿no? volapié De Jerez porque nosotros somos de Jerez Y bueno la gastronomía también no sé ¿habéis tenido parte en decir bueno pues la gastronomía se tiene que basar en esos platos y tal Ya, ya claro Mi hijo ha comido muchas cosas que yo sabía de comida ¿Eso es una buena cocinera Rosa? Bueno he sido buena ya hizo poco porque es que no he puesto de pie Sí, sí, sí Yo he ubicado los negocios que Sí, sí Bueno, bueno A mí me encanta un negocio lo que pasa es que ya no puedo ¿Habéis pensado alguna vez? Vamos a preguntarle a su esposo también ¿Habéis pensado que ibais a montar un negocio aquí en pleno centro de la costa en Puerto Banús que es diríamos la creen de la creen es el centro de todo Lo más bonito de España Lo habéis imaginado que ibais a tener aquí un negocio aquí Lo más bonito de España Lo mejor de España para mí lo mejor porque este clima este personaje que hay aquí tan bueno por todas partes me encantado de estar en Manuela Una cosita muy bonita Yo le decía a Doña Rosa Bueno, vamos a preguntarle Bueno, vamos a preguntarle a una amiga a Doña Laura que bueno porque a ella le gusta mucho buen comer porque es vasca a los vascos le gusta mucho la comida comer, comer bien Entonces a ver a ver cómo se ha sentido hoy probando comida auténtica una vasca probando platos andaluces Laura ¿Cómo te ha sentido? Demasiado, demasiado cariño Demasiado Una pasada Una pasada ¿Qué te parece nuestra comida andaluza aquí de la casa? Y viendo una señora de esta edad no es normal que esté tan guapísima como está Está guapísima A la familia Yo me llamo Elvira También de Rosa y Javier que lo hemos entrevistado antes Es mi sobrino Sí Imagino que soy familia luchadora empresaria ¿Y cómo sentís de tener este negocio en Puerto Banu? Bueno pues intentándolo es la inauguración esperemos que vaya muy bien y personalmente pienso que debería ir muy bien porque esto es muy andaluz y muy de la tierra y creo que deberíamos participar todo en ello y la gente cuando viene a Marbella busca España ¿no? cosas españolas y aquí es lo más típico que puede haber está aquí en Bolapié Banús Bueno pues de verdad enhorabuena a toda la familia a todos mi más sincera enhorabuena Taberna de Bolapié Jerez 1872 que nos está leyendo ahí ¡Bravo! ¡Un aplauso! Oye un inciso la señora esta la señora